buenas buenas señores y señores aquí estamos en este momento otra carrera gta online con osmar y leandro por ahora sí me voy pero epa epa osmar está saltando ahorita la ponemos que son como 8 pero yo no tengo la culpa de que se les haya olvidado tunear los coches claro que no y algo que hago lo tiene tuneado ah bueno mi t20 está destruido también a ver a ver a ver arriba 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 carajo me metí por donde no era había que acelerar más había que acelerar más había que acelerar más yo sabía que había que acelerar más no no llegué no se llega es imposible no me va a costar me va a costar me va a costar a ver vamos por aquí no 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 ya la ve ahora sí no 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 quien va primero te lo has pegado me estas cogiendo reullo no, pero me hace falta mi T20 ahora Morse contestara en un poco el alcance ya me desocupé ay ya hice haber ganado es en serio ya tírate a la derecha a la derecha a la derecha derecha jajajaja jajaja jajajajaja jajajajaja